Ella lo que quiere es que le den más duro, bien duro como el chonta duro. Aquí dentro yo, cantándole a las nenas que coman chonta duro, que eso si la llena el chonta duro. Mami, que bien sabroso, venga para acá, oiga yo a usted me la gozo el chonta duro. Si, es afrodisiaco, lo come el guerrillo y también el paraco. Y todas las chicas también lo comen, y a los nueve meses ya está el muchacho. ¿Qué? 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 Ya está el muchacho. Si a los nueve meses ya está ese muchacho, pues el chonta duro ese sí es un berraco. Por su alimento tan afrodisiaco, por su alimento tan afrodisiaco. Lo come la negra, también la catira. Y si le echa miel, por Dios que no respira. Porque el chonta duro ese es mucha vitamina. Porque el chonta duro ese es mucha vitamina. Ella lo que quiere es que le den más duro, bien duro como el chonta duro. Ella lo que quiere es que le den más duro. Bien duro como el chonta duro. El jugo de chonta duro es afrodisiaco. tómatelo mami con un bolso en cocheñado el hombre está parolo oye hablas como un loro bailuzca a su mujer para darle como un loco yo espere ese papito no se apane tanto de tanta calentura le puede dar infarto espere mi amorcito me coloco de ladito para que me maltrate bien duro papacito el hombre bien berraco empieza con fervor y a mitad del camino paraliza el corazón la mujer insatisfecha le replica en el oído Tanta calentura pa' quedar en el camino por eso busco un hombre que coma chonca dura para que me demuestre todo su poderío y luego que me haga más de cinco hijas y luego que me haga más de cinco hijas y luego que me haga más de cinco hijas hija 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 muévelo muévelo mi negra muévelo mas duro muévelo bien duro que llego el chonto a duro muévelo mi negra muévelo más duro. Muevelo bien duro, que llegó el chon a duro, muévelo mi Negra, muévelo más duro, que llegó el chon a duro. Que lo mueva a la negra, que lo mueva a la India, que lo mueva la mulata que los mueva la catira que lo mueva esa negra tenía algo, yo no sé, ella tiene algo. Esa negra tenía algo, ya lo mueve con imparto. Esa negra tenía algo, yo no sé, ella tenía algo Esa negra tenía algo, ya no vuelve con infarto A esa muchacha le gusta reggaetón Le gusta mezclar el chontaduro y el boroco Ella tiene control, donde quiera que ella vaya Ella es la sensación Esto es Cali Reggae Pa Una vez más, la calidad nos improvisa Oye Freiner, Rainer Haciendo historia con el reggaetón en Colombia Cali Reggae Music Una vez más Ella lo que quiere que le dé más duro Ella lo que quiere que le dé más duro Linda Peña Desde Portal Music William MacCua C El creador Vale la historia pa